Una se llama Consum, con K. ¿Qué tenemos con extensivos? ¿Ahí hay Consum? No, aquí no. Estaban así, pero Consum no. Tú ha salido. Buena caza. Pudú uno al habla Zeus. Reuníos en las siguientes coordenadas. Maring up. La arma recibida, enviando refuerzos. Recibo mucho parloteo por radio. Saben que estáis aquí. No tenemos contactos. Heard us. Enviando refuerzos. Distraídos, daré la alarma. Enemies spotted. Alarm systems. ¡Aaah! Niña, ¿te has fijado que en el loli ya no hay tiempo? Sí, sí, sí. No sé qué es. Cabe de dar cuenta ahora. Pero lo que no hay no es ni comida ni bebida. Entonces, como no salgas con... sales al 100%. Y según pasa el tiempo, o que no hagas nada y estés ese tipo franco tirado aguantándote, te la faltas. Y eso salía antes por cojones. Pero igual a los 20 minutos. O más. Sí, sí, no. Me imagino que habrán cambiado la forma. No, pero que bien. No he visto el reloj. Bueno, voy a intentar llegar a la puerta. Es muy milagro, pero bueno. ¡I see you! ¡Suscríbete al canal! ¡Detecto una baja! ¡Ánimo, Vudú! ¡Escuadra, he perdido vuestra señal! ¡Me recibís, Escuadra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!